Una afectación definitiva, los estudios nos irán determinando qué es lo que podemos hacer. En cualquier caso, el gobierno del estado ya ha tomado medidas para reactivar los balnearios. En el peor escenario, que sería el de efectivamente haber perdido estos dos manantiales, ya se están haciendo los proyectos para poder funcionar tanto Aguadionda como San Ramón y también evitar la afectación a la agricultura, porque ambos manantiales riegan también, en el caso de Aguadionda, a través del canal Tenango, más de 2.600 hectáreas en la región oriente del estado y en el caso del balneario San Ramón o del manantial San Ramón, riegan también 107 hectáreas en la zona de influencia en Suquintepec. En ambos casos ya se están haciendo los proyectos para compensar la disminución del caudal en caso de que ya no sea posible recuperarlos, pero es algo, repito, que no tenemos todavía confirmado. Los otros tres manantiales que nos han reportado son Palo Bolero, Apotla y Las Huertas. Nos reportan cambios en el caudal de afloramiento, en el sitio de afloramiento o en la coloración del lago. Y también, desde luego, nos han reportado incrementos en algunos manantiales. En Huastepec, en los manantiales de Huastepec, se reporta un incremento en el caudal y también se reporta un incremento en el manantial Santa Rosa, que está a un kilómetro del San Ramón. Podríamos pensar que quizá el caudal que no está fluyendo en este momento en Aguadionda podría haberse desviado hacia Huastepec o dirigido hacia Huastepec y en el caso del San Ramón, hacia Santa Rosa. Es algo que no podemos afirmar tampoco, pero estamos haciendo los estudios para poder determinar en cada caso qué hacemos para compensar la pérdida. Gracias.